Hola, ¿qué tal? Danilo Peláez con ustedes en Hablemos de Salud, el programa institucional de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Todos los martes a partir de las 8 de la mañana estamos con toda la información que genera nuestra Empresa Social del Estado. Hoy es martes 16, ya se nos partió el mes de agosto, mes de la lactancia materna y se continúan las acciones de la lactancia materna porque esta semana sí que va a estar cargada para hablar de lactancia materna. Ahorita les voy a contar en la sección Entérate qué va a haber para que ustedes se programen en la Casa de la Cultura, para que ustedes se programen de ese gran foro que va a tener y esa gran obra de teatro que se va a realizar. Vamos a tener nuestra sección, el Hospital en la Historia, el invitado de hoy y Entérate. En el invitado de hoy pues tenemos a Elidia Cuartas, vamos a hablar del régimen subsidiado, vamos a hablar de la viruela, ese es un golpe grandísimo, entra el invierno nuevamente y por eso el Ministerio de la Protección Social ha determinado de que todos estos brotes y todas estas cosas que se vienen trabajando en el invierno y se determinó que septiembre va a ser el mes de la prevención de la rubeola y de la rubeola congénita. Le vamos a trabajar muy duro a ese mes, a través de todos estos medios, vamos a montar el foro de la rubeola en el municipio de Yarumal, vamos a traer gente de la ciudad de Medellín para que nos hable a todos los profesores, a todos los que trabajamos por la niñez en Yarumal, de cómo es esta rubeola y por qué tanto problema con la rubeola congénita. Y por lo tanto entonces también vamos a hablar ahorita mismo de esa viruela que está atacando nuestro mundo y en especial Colombia tiene un promedio de 80 casos, Antioquía tiene 9, 10 casos en estos momentos, por lo tanto entonces vamos a hablar de todo eso, vamos a entrar al Hospital en la Historia y luego continuamos con nuestro invitado, buenos días. Buenos días Daniel y buenos días a todos nuestros oyentes, nuevamente agradecemos como cada ocho días que estén en sintonía con nosotros, amanecimos con un día frío, mucho frío, pero con mucha información. Y muchas ganas. Y muchas ganas. Como les veníamos contando, ahora ya no estamos, pues seguimos en COVID, pero ya nos está atacando otra nueva enfermedad, lo que hablaba Danilo, el nuevo virus que es parecido a lo que hablábamos acá en nuestra mesa de trabajo, es una viruela, esto ya se había dado hace muchos años, se dio en 1950, estamos hablando de la viruela del mono o la viruela símica y ahora aparece en el año 2022 actualmente y es un brote que está dando en muchos países y ahora ya está en Colombia y ya lo tenemos en Antioquia. Sabemos que nosotros siempre estamos como un paso adelante, nuestra institución ahora ya está trabajando, estamos realizando protocolos porque en cualquier momento puede llegar este caso a Yarumal y a la institución, entonces estamos trabajando en PRO, creando protocolos, creando medidas de bioseguridad, así que por favor para que estén muy atentos, si usted en algún momento le da ese brote, lo que hablábamos ahorita te puede dar una conchita y no te puede dar más o te puede dar en todo el cuerpo, si usted en algún momento presenta síntomas como de fiebre, dolor de cabeza, agotamiento, inflamación en los ganglios, por favor entonces comunicarse con su respectiva EPS. Claro que sí, vamos a tener comunicación con el padre Jairo a través de la línea telefónica, por lo tanto entonces vamos a darle paso a Elidia Cuartas mientras hacemos conexión con el padre Jairo para que hablemos precisamente del régimen subsidiado y luego retomamos entonces lo de la viruela. Buenos días Elidia. Sí, muy buenos días para toda la comunidad que nos escucha y para todos los que estamos presentes, vamos a hablar, sí, el tema del régimen subsidiado es muy importante porque se ha venido hablando pues en programas en todos estos días y es acerca de la importancia de que la población esté toda encuestada en el CISB. Ya estamos en comunicación con el padre Jairo y hoy es martes, martes del Banco de Alimentos. Padre Jairo, buenos días. Buenos días, Don Manino, buenos días a todas las personas que se resuelve el pedido. Estamos invitándonos todas las 10 de mañana a los del turno número 3, es decir, los carnet rojo. Mañana estamos empezando desde las 9 aquí en la casa. Adelante Don Manino y adelante las personas que se están escuchando a que se resuelve el pedido. Bueno padre Jairo, entonces día del Banco de Alimentos. Hoy es martes, martes del Banco de Alimentos, turno 3, carnet rojo. La invitación especial mañana a partir de las 9 de la mañana, acá en la esquina del Colegio María es donde el padre está realizando sus entregas. Así que padre Jairo, muchas gracias por comunicarse con nosotros porque el martes, el martes siempre es el día de Hablemos de Salud y del Banco de Alimentos. Les estaba contando que Lidia Cuartas está hablando precisamente del régimen subsidiado. Ella es la invitada en el día de hoy y por lo tanto entonces vamos a hablar precisamente qué es ese régimen subsidiado, por qué ese régimen subsidiado y también vamos a hablar un poco de los venezolanos. Sí, bueno, como les estaba diciendo es muy importante que todas las personas que están afiliadas al régimen subsidiado escuchen este programa y aparte de eso, si se dan cuenta de personas que están cerca de ellos que por favor le comuniquen lo que les vamos a decir acá. Las personas que están afiliadas al régimen subsidiado obligatoriamente deben de estar encuestadas en el CISBEN, es obligatorio. Entonces, nosotros hemos estado avisando en programas anteriores que tienen este resto de año para ya encuestasen. Las personas que estén encuestadas en Sabía Salud, COSALUD, mejor dicho que estén en régimen subsidiado y no están encuestadas en el CISBEN de aquí a que finalice el año, ya para el próximo año obligatoriamente nos toca retirarlos del régimen subsidiado. Entonces, es muy importante que estas personas se pongan las pilas. Verifíquese, éntrese a la página del CISBEN, verifíquese si usted aparece encuestado, si de pronto no se acuerda, si de pronto usted dejó sus documentos o alguien de la casa lo encuestó y usted no sabe. Entonces, por favor, verifíquese que estén encuestados, sino que ingresen a la página www.cisben.go.co y ahí consultan. O más fácil, ponen consulta de puntaje CISBEN, ingresan su tipo de documento, su número de documento y ya ustedes verifican que se aparezcan encuestados. ¿Por qué estamos haciendo tanta campaña con esto? Porque ya la norma dice que para el próximo año los debemos de retirar. Lo otro, los venezolanos que ya tienen régimen subsidiado o los venezolanos que ya tienen su permiso permanente temporal, estas personas, la mayoría ya están afiliadas, ellos tienen cuatro meses para que se encuesten en el CISBEN. Si usted no sabe si está ya afiliado a un régimen subsidiado, por favor, acérquese a la Secretaría de Salud, preguntan por el LIDIA. Yo con mucho gusto los verifico y si no están encuestados, pues lleven de una vez su PPT y de una vez hacemos el proceso de afiliación a la EPS que ustedes consideren que les guste. En este momento en nuestro municipio, para hacer afiliaciones a régimen subsidiado, tenemos a la EPS de Sabía Salud y CoSalud. Lo que más, bueno, ahora, las personas que quedaron, que están encuestadas, pero que en las encuestas del CISBEN quedaron en el rango de D1 a D21, estas personas también van a ser retiradas a partir del próximo año. Entonces, es muy importante que ustedes inicien el proceso de pago, que ya habíamos hecho un programa donde les explicamos lo que es la contribución solidaria. Entonces, estas personas que quedaron de D1 a D21 y que están afiliadas a régimen subsidiado, pues ya les toca hacer una contribución solidaria dependiendo del rango en que hayan quedado. Entonces, es muy importante que si ustedes no saben en qué rango quedaron, también se pueden comunicar a la Secretaría de Salud al 853-7659 o acercarse a la Secretaría y yo ya les confirmo en qué rango de las encuestas del CISBEN quedaron para ya decirles qué barlón les corresponde pagar. 853. Al 853-7659, preguntan por Elidia, que yo con mucho gusto les informo en qué rango quedaron en las encuestas del CISBEN y ya les digo si les toca, qué valor les corresponde pagar para la contribución solidaria. Es muy importante que hagan esto porque si no se van a quedar sin seguridad social. Esta gente que no lo quiere hacer por algún motivo, digamos, no quiere pagar a ese régimen, ¿puede afiliarse a cualquier otra empresa? Bueno, esas personas, por ejemplo, que usted estaba afiliado a Sabía Salud y usted quedó en D5, entonces a usted le corresponde pagar una contribución solidaria, pero usted dice no, es que yo, si me va a tocar pagar yo me afilio a una EPS contributiva, no. Eso es una EPS, eso es subsidiado, es régimen subsidiado porque ustedes no van a pagar lo que paga una persona cuando está afiliada al régimen contributivo, que paga con base Es más barato, digámoslo así. Exactamente, son unos porcentajes con base en la EPS que se paga de régimen subsidiado. Entonces usted continuaría afiliado a régimen subsidiado, simplemente que a usted le tocaría hacer una contribución dependiendo del rango en que haya quedado. Como hay personas que les toca pagar 20 mil pesos, como hay otras que les toca pagar 80, 100 mil pesos. Entonces es muy importante que, y eso es para todos los mayores de 18 años que hayan en familias, los niños menores de edad que hayan quedado en el rango de 1 a de 21 continúan en régimen subsidiado, esos niños no son retirados. Venga, hagamos el ejercicio, Lidia, que es muy importante, usted acaba de tocar un punto muy importante ahí. Hay una familia numerosa, digamos, tiene ocho personas, todas esas ocho personas están entre 18, 20, 21, papá y mamá, ahí van cinco, ¿cierto? ¿Para poder ingresar a ese régimen cada uno pagaría un promedio entre 80, 100 mil pesos? Sí, por ejemplo, las personas, pongamos, que hayan quedado de 15 a de 21, esas personas pagan más o menos 80 mil pesos, de de 15 a de 20, pagan 80 mil pesos. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas como yo les había dicho en un programa anterior? Sumen. Si realmente a usted le sale más barato, afiliarse a un régimen contributivo con sus beneficiarios, pues se afilia al régimen contributivo. Sí se puede. Sí se puede, claro. Puede hacerlo y usted, acuerden que en el régimen contributivo usted puede afiliar el papá y la mamá y afilia a sus beneficiarios, que sería la esposa de sus hijos, mayores de 18 años, que recuerde que la norma establece que para el régimen contributivo los cubre hasta los 25 años, entonces entrarían a un régimen contributivo. Pero si no, no quieren hacerlo así, por ejemplo, entonces ya cada uno se afilia y pagaría el uso, en este caso, por ejemplo, que estén en ese rango 80 mil pesos. Bueno, ¿cómo va a ser ese trance? ¿A quién se los va a pagar? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo es eso? Bueno, estas personas que quedaron en estos rangos deben de ir a la EPS y hacer la afiliación. Hay dos formas. Ustedes saben que la seguridad social se paga a través de unas entidades que se llaman, por ejemplo, comasopago, enlaces. Entonces, hay una forma. Una es que usted llame, pida su PIN, va a la entidad bancaria y paga. La otra es que la persona se ingrese a estas páginas, se inscriba y ya cada mes llame, pida su liquidación y la entidad le hace la liquidación, le manda su planilla y usted va al banco y la paga. Que me parece más seguro que usted pida su planilla, vaya y pague, a que usted le dé un PIN, que muchas veces esos PIN usted va y paga y sucede que el pago no apareció por ninguna parte. Entonces, me parece lo más recomendable es que las personas se afilien a estas entidades de asopagos. Y si no llamar o si no… yo no tengo los datos en este momento, pero el que lo necesite… Yo les puedo dar el teléfono, por ejemplo, de asopagos para que ustedes llamen, se afilien, eso no tiene ningún costo y ellos le hacen a ustedes todo este trámite de liquidación de la planilla mensual, inclusive cuando usted empezó a pagar y ya usted no quiere seguir pagando porque no tiene la forma, las razones que sean, entonces ya usted hace el pago y reporta la novedad de retiro. Esto es muy importante que usted lo tengan presente, si usted empieza, se afilia, empieza a pagar, cuando se retire tiene que pagar y reportar la novedad de retiro, no es que usted simplemente dejó de pagar y ya. Es muy delicado porque eso es como una cuenta, como una deuda, que eso va creciendo, van cobrando intereses, entonces cuando usted considere que se va a retirar, entonces usted paga y reporta su novedad de retiro, que eso va registrado también en la misma planilla. ¿De qué letra a qué número, porque ya es letra y número, se paga? Las personas que hayan quedado en la encuesta del CISBEN de D1 a D21, esas personas pagan una contribución solidaria y las personas que hayan quedado de A1 a C18, estas personas quedaron en los niveles 1 y 2 del CISBEN, lo que conocíamos anteriormente como nivel 1 y nivel 2, entonces estas personas no pagarían sino que continuarían en su régimen subsidiado. Ahora, si usted realmente sabe que no tiene capacidad de pago, que usted no tiene forma que si usted se afilia y paga y ya se queda sin mercado y sin pagar servicios y muchas cosas, entonces usted qué tiene que hacer, ir a la oficina del CISBEN y solicitar que le revisen su encuesta, porque si realmente usted no tiene la capacidad económica para realizar eso, entonces usted solicita que le revisen su encuesta, no que le hagan una reencuesta, es que le revisen su encuesta a ver si hubo un error o mirar a ver qué fue lo que pasó que el puntaje, su rango quedó tan alto. ¿Y esa reencuesta se solicita también en…? Se solicitan en la oficina del CISBEN. ¿Hay que llevar alguna carta, presentarse personalmente? Sí, lo ideal es que las personas lleve sus documentos y ya ellos ahí programan la realización de la encuesta. ¿Hablemos de venezolanos? Bueno, con los venezolanos, sí, hay muchos de los venezolanos que ya nosotros los tenemos afiliados al régimen subsidiado, casi toda esta población la estamos afiliando a COSALU, lo ideal es que se afilien a esa EPS, ¿por qué? Porque lo ideal es que su grupito familiar queden en la misma EPS, papá, mamá, hijos, hermanos, bueno, si viven todos en la misma casa y todos en la misma familia, que queden en la misma EPS. Entonces es muy importante que estos venezolanos que ya tienen su PPT, que aún no se han afiliado al régimen subsidiado, se acerquen a la Secretaría de Salud, que yo con mucho gusto les hago la afiliación. Ahora, los que ya están afiliados tienen cuatro meses contados a partir de este programa radial para solicitar la encuesta del CISBEM, que de pronto no se las hagan en los cuatro meses, bueno, no hay problema, pero al menos que ya usted la haya solicitado, que no sea responsabilidad suya, sino que ya sea responsabilidad de la ente territorial, que no la ha realizado porque no ha tenido tiempo, porque tiene mucha gente, muchas encuestas acumuladas, pero al menos que usted, cuando uno vaya a validar, usted ya la haya realizado. ¿Por qué? Si en los cuatro meses usted no ha hecho su encuesta, desafortunadamente me toca retirarlos del régimen subsidiado. Entonces es muy importante que los venezolanos estén muy atentos y que hay mucha gente que ya está encuestada, que ya están afiliadas al régimen subsidiado, entonces que por favor soliciten la encuesta del CISBEM. Realizar lo más rápido posible entonces esa llamadita 853-7659, allá se comunica con la Secretaría de Salud, allá está Elidia Cuartas esperando precisamente su llamada para darle la inducción, para contarle cómo puede organizar lo del régimen subsidiado, cómo puede estar usted en cada una de esas letras y números que el CISBEM ya le montó al cuento y ya revisar también entonces esta parte de venezolanos. Continuamos con Hablemos de Salud, el programa institucional de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Llanomal. Todos los martes a partir de las 8 de la mañana estamos con toda la información que genera nuestra Empresa Social del Estado y vamos a hablar precisamente de la viruela del mono en septiembre, ojo, septiembre es el mes de la prevención de la rubeola, se le va a dedicar todo el mes a buscar todos estos niños de 3 a 11 años, de 1 a 11 años, que por algún motivo no se vacunaron en el año 21, vamos a buscarlos con lupa, vamos a buscarlos como dice la Organización Panamericana de la Salud, debajo de las piedras, pero hay que protegerlos contra esa rubeola, se espera que hayan casos positivos durante este resto de año por el invierno que se está presentando, así que si usted no ha vacunado a su niño contra la rubeola, revise, ahí dice SR, es muy fácil, si dice SR año 2021, usted no tiene que buscar vacuna, pero si el niño en el carnet no dice SR 2021, hay que vacunarlo. Tenemos 2021, 2022, estamos hace un año realizando esta campaña y ya ahora sí se nos vino esto encima y por eso en el mes de septiembre la Secretaría de Salud, la ESI Hospital San Juan de Dios, la Gobernación de Antioquia, vamos a realizar muchas actividades encaminadas a esta parte de la rubeola y por eso precisamente es una enfermedad viral y por eso vamos a hablar precisamente de la viruela del mono, buenos días. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral causada por el virus de la viruela símica, los síntomas son similares a la viruela pero clínicamente es menos grave, bueno como dijo mi compañera ahorita el virus fue descubierto en 1958 y como afección en humanos fue en el año de 1970, la tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias, recientemente ha sido de alrededor del 3 al 6 por ciento. Esta viruela hay dos cepas, las genéticamente diferenciadas, la primera de la cuenca del Congo de África Central con una letalidad del 10 por ciento y la de África Occidental con una letalidad del 1 por ciento. Las complicaciones, sí, muchas, las personas con infecciones bacterianas secundarias, con bronconeumonía, con afecciones gantroistentinales, con sepsis, con encefalitis o infecciones de la córnea o pérdida de visión, estas personas pues pueden tener, del caso que les dé, pues se pueden complicar mucho más que otras personas. La forma de transmisión es de varias formas, la primera de animal a humano por contacto directo con la sangre, fluidos corporales o lesiones cutáneas o mucosas de animales infectados. La otra es la transmisión de persona a persona que se produce a través de la saliva, de secreciones respiratorias o por contacto con el exudado de la lección o el material de la costra, es así como parecido como a la… Varicela. A la varicela. Y las lecciones, obviamente las relaciones sexuales es un factor muy importante acá porque ahorita les voy a decir la razón por qué. También con contacto directo con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de lesión, celulares, objetos de uso personal, toallas, ropa de cama, etcétera. Y de la madre al feito. Los trabajadores de la salud que atienden casos sospechosos o confirmados de viruela símica deben implementar precauciones estándar del contacto y por microgotas porque fácilmente se pueden contagiar. Los periodos de incubación. Hay varios periodos de incubación. El periodo de incubación es de 5 a 21 días. De acuerdo al tipo de transmisión, entonces hay exposiciones no invasivas con el contacto de la piel intacta o de transmisión de gotas. El periodo de incubación va de 13 días. Y en exposiciones complejas o invasivas, contacto de piel con lesionados o la membrana mucosa en regiones anal y genital, el periodo de incubación es de 9 días. El periodo de transmisibilidad generalmente es de 1 a 5 días antes del comienzo del exantema y persiste hasta que todas las costras se hayan caído. O sea que cuando una persona tiene la viruela contagia a otros hasta que se sane completamente, o sea hasta que se caiga la última costrica, esa persona, esa costrica es un posible transmisor de la viruela. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre puede estar o no presentarse. No todas las veces se presenta la fiebre. Dolor de cabeza intenso, cansancio intenso, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos, erupciones cutáneas, maculas, papulas, vesículas, pústulas y costras de 1 a 3 días después del inicio de la fiebre, en cara, en extremidades, plantas de los pies, palmas de las manos, área genital y perianal. Sobre todo se está presentando en estas áreas genital y perianal. Muchas veces hay personas que se le va a presentar una sola costrica, no se le va a aparecer más, pero igual entonces hay que tener mucho cuidado con todo este proceso de la viruela símica. Máculas y pápulas, eso es similar a la varicela. Recordemos que nosotros en Yarumal hemos tenido la cantidad que usted quiera de varicelas y por eso el periodo de incubación entre 7 y 14 días con respecto a la varicela. Hay que cuidarnos mucho hasta 21 días con esta enfermedad. Por lo tanto, entonces, si usted presenta algún brote inmediatamente, ahorita hablábamos de protocolos, la EDS Hospital San Juan de Dios se está preparando, cómo se preparó nuestros médicos, nuestra directora científica, nuestro gerente y todo el grupo que trabajamos con esto en la EDS Hospital San Juan de Dios para COVID-19. Estuvimos preparados. Ya a Colombia entran 5 mil 400 dosis de vacuna de viruela. Ya entran a partir del mes de septiembre, donde se va a hacer precisamente esa distribución a los municipios que tienen casos positivos. Vamos a determinar con el Ministerio de la Protección Social, la Gobernación de Antioquia, a qué municipios va a entregar vacuna y qué población se va a vacunar. Ojalá cuando… Yo siempre lo he dicho y a través de estos medios, cuando tenemos las cosas las rechazamos y cuando no las tenemos las anhelamos. Ya es muy difícil vacunar gente con COVID, ya supuestamente pasó el COVID y el COVID todavía está. Todavía vamos a tener y este septiembre de mes intenso de lluvias, ya agosto empezó y según el IDEAM se pronostica que vamos a tener lluvias permanentes, un verano en la mañana entre las 10 de la mañana y 2, 3 de la tarde y después unos aguaceros fuertes, eso es lo que más nos genera las enfermedades víricas. Por lo tanto, entonces vamos a determinar que el Comité de Vigilancia Epidemiológica, tanto municipal como el local de la EES Hospital San Juan de Dios, realizar unos buenos protocolos y determinar a través de las directrices que nos del Ministerio a qué personas se van a vacunar, si somos municipio de riesgo o no, ellos van a tener la categoría o si se nos presentan casos. Así que vamos a estar muy pendientes, pero el llamado ahora es a continuar, a continuar con la vacunación de COVID y en especial también con la vacunación de la rubéola. Les estaremos contando a través de estos medios cómo se está preparando Yarumal, vamos a mirar qué médico designa nuestra directora científica para que nos hable directamente si se nos han presentado casos, el director, el presidente del Comité de Vigilancia Epidemiológica, el encargado de la Vigilancia Epidemiológica en la EES, vamos a mirar qué vamos a hacer y cómo les vamos a contar el protocolo, pero si es un llamadito de atención a la gente que no se ha aplicado la tercera y la cuarta dosis de COVID para que iniciemos. Iniciemos, vamos a protegernos. Ahora ya todo el mundo está preguntando cuándo viene la vacuna de la viruela, pero no se ha aplicado siquiera la tercera del COVID, no se ha aplicado, está en segunda dosis todavía. Así que vamos a recordarles que el esquema de vacunación de COVID es niños de 3 a 11 años llevan dos dosis, personas de 12 a 49 años llevan tres dosis y mayores de 50 llevan cuatro dosis. Por lo tanto, entonces vamos a ponernos las pilas con esto y vamos a mirar cómo recuperamos esos esquemas, cosa que tengamos la gente vacunadita con COVID, cosa que nos llegue septiembre, octubre, noviembre, este último trimestre y podamos realizar una buena jornada de vacunación, tanto si nos toca la viruela o en especial la rubeola, porque vamos a tener y estamos atentos a que se nos presenten casos también de varicela. Vamos entonces a esta nota que le gusta tanto a la gente como es Entérate. En Hablemos de Salud, el programa institucional de la S-Hospital San Juan de Dios llega a la sección Entérate. Programaciones, actividades y todo lo que tiene que ver con la S-Hospital San Juan de Dios de Llanomal. Entérate. Entérate de todo lo que está pasando en la S-Hospital San Juan de Dios. Seguimos con brigadas. Seguimos con brigadas. Brigadas para el 20 y 21 de urología, aún tenemos espacios y tenemos 21, 22 y 23 de fonoaudiología con la doctora Alejandra Palacio y 27 y 28 cirugías de endoscopias y colonoscopias. ¿Urología cuándo, perdón? Urología 20 y 21, o sea, este fin de semana. Este fin de semana, entonces está el urólogo con nosotros y pueden llamar al… 853-7373, opción 2. Opción 2. Y si a usted no le contestan, recuerden que estamos un poquito pues como colapsados en citas, que estamos trabajando constantemente. Claro. En un programa anterior les habíamos mencionado que estamos en proceso de la descongestión de citas, el nuevo programa que se va a llamar COCO. Vamos a hacer un programa especial, nos lo están debiendo. Sí, señor. Para que hablemos de COCO, qué es COCO y cómo va a llegar a su celular la cita. Sí, así es. Estamos modernizando. Cómo va a llegar a su celular la cita, cómo va a llegar el mensaje. Usted tiene cita hoy a las 9 con Juliano de Tal. Así va a ser. Así va a ser. Entonces, tenemos 20 y 21 este fin de semana urología y 21, 22 y 23 fonobiología. Yo quiero dar un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Salud, a la Alcaldía Municipal, porque estamos reactivando la ruta de vacunación en cada una de las veredas. Estamos persiguiendo cada una de esta gente. Estamos yendo con un carro que tiene la Administración Municipal todos los sábados. Y este sábado 21, sábado 20, perdón, vamos a estar en el Retiro y en San Antonio. Recuerde, Retiro y San Antonio. Esas veredas estaban muy olvidadas en vacunación. Ahora que tenemos transporte, esperamos, esperamos que lleguen allá. Un agradecimiento muy especial a la gente de La Gabriela, de Rosarito y del Bosque, que estuvimos este fin de semana y nos fue muy bien. También agradecimiento a estas veredas. Vamos a ver que en el Retiro y en San Antonio, el 20, este sábado que viene, vamos a hacer una muy buena jornada y la gente nos va a esperar allá para que se vacune, que se aplique sus terceras y sus cuartas o que continúe con su esquema. El Cedro, atención el Cedro. El Cedro, domingo 21, Cedro y Pueblito. Cedro, vamos a estar desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde vacunando simultáneamente en el Cedro y el Pueblito. En el Pueblito vamos a poner un puesto y arriba en el Cedro, en el Parque del Cedro, vamos a estar también desde las 9 hasta las 2. Dos grupos de vacunadores se van a desplazar al Cedro y al Pueblito para que usted salga de todas las fincas. Venga, usted que va a ir a misa, usted que va a llegar al pueblo a mercar, a hacer sus diligencias al corregimiento, traiga a sus niños, vacúnese, actualice su esquema de vacunación. El 21 vamos a estar en el Cedro y en el Pueblito. En el Pueblito vamos a estar allá junto a la iglesia y acá en el Parque del Cedro vamos a estar dos puestos simultáneos para que ustedes los del Pueblito no tengan que subir al Cedro y los del Cedro bajar al Pueblito. Vamos a tener dos mesas de vacunación, así que vamos a tener en cuenta esto. Les cuento que se sigue lo de la lactancia materna, entonces sabíamos que agosto es el mes de la lactancia materna, hace ocho días realizamos un programa especial y los estamos invitando para que una obra de teatro este 17 de agosto. Este 17 de agosto va a haber obra de teatro y el 19, lactatón. ¿Usted sabe qué es la lactatón? Elidia, ¿qué es? La lactatón en el parque. En el parque, sí. En el parque, el lactatón. No, 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 señor, es que vamos a estar en el parque principal realizando en unas carpas todas las personas que amamantan sus niños. Eso no hay pena, eso no hay pena de que llegue allá y vamos a realizar entonces la lactatón. Agradecimiento especial a todo el grupo de salud pública que realiza estas acciones. Por lo tanto, la obra de teatro va a ser en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura se va a realizar esta gran obra. Vamos a tener la obra de teatro a las 2 de la tarde, Casa de la Cultura, 17 de agosto. Y en el parque principal, el 19, la lactatón, a la 1 de la tarde. Así que invitados todas las personas que quieran ir a la Casa de la Cultura a las 2 de la tarde. Este 17 de agosto los estamos invitando. Para que vayan, para que realicen entonces una obra de teatro con todo este grupo de gente que quiere hablar precisamente de la lactancia materna. Y ese 19, el lactatón es muy bonito porque estamos pendientes precisamente a que esto se nos llene este parque. Se nos llene este parque este 19 a la 1 de la tarde para que realicen cómo es una buena acción para mostrarle a las lactantes cómo se realiza esta acción. Tenemos una llamada. Cuarta dosis, claro que sí, muy bueno la gente que nos llama, la gente que está pendiente a nuestro programa institucional. Si la cuarta dosis la tenemos, yo les voy a recordar los horarios de vacunación. Les voy a recordar que los lunes a jueves vacunamos en la ESI Hospital San Juan de Dios en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a jueves. Y los viernes y los sábados nos venimos para el parque principal. Así que si usted que me está llamando a esta hora, si usted que está pendiente al programa radial, se quiere aplicar la tercera o la cuarta o cualquiera de las vacunas de COVID, le tenemos de lunes a jueves en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde en la ESI Hospital San Juan de Dios. Y los viernes y los sábados estamos en el kiosco, ahí en nuestra caseta de vacunación. Eso ya tiene propio, eso ya es propiedad, eso ya es de nosotros. Allá se hace cualquier persona y preguntan que si están vacunando. Eso ya es un éxito total el puesto de vacunación. Agradecimiento a la gente que vino este fin de semana, un promedio más o menos de 150 personas actualizaron su esquema de vacunación. Y tenemos la vacuna de Pfizer, la mejor vacuna que puede tener en estos momentos el ministerio. Aproveche y se aplica la tercera y la cuarta dosis. Esas son las vacunas que vamos a llevar al retiro y San Antonio el sábado. Y el domingo vamos a estar en el cedro, pueblito, también llevándoles la vacuna de Pfizer. ¿Tenemos alguna otra nota? Se nos acaba el tiempo por el día de hoy. El próximo martes tendremos más noticias, más invitados en nuestro programa institucional Hablemos de Salud. Danilo Pelávez se despide de ustedes, esperando entonces su sintonía.